Hola gente de Youtube les habla su amigo Goku Super Saiyan Dios, y aquí les traigo más novedades de la película de Dragon Ball Z La Batalla de los Dioses, bueno esta información aparentemente es oficial aún que todavía no hay que sacar conclusiones apresuradas, pero, Diamond Spins, distribuidora encargada de la distribución de la nueva película de Dragon Ball Z, dio un comunicado donde aparentemente nombra a los actores y actrices de doblaje que están confirmados hasta el momento en la película, a continuación paso a nombrar a todos los que están incluidos en esta nueva lista, bueno empiezo, estén atentos. Voz de Milk, Patricia Acevedo. Voz de Shenlong, Abel Rocha. Voz de Videl, Carola Vázquez. Voz de Dende, Irwin Dayan. Voz del Supremo Cayo Sama, también será Irwin Dayan. Voz de Mister Satán, Ricardo Brust. Voz de Bubles, Ernesto Lezama. Voz de Majin Buru, Mario Sauret. Voz del Antepasado Supremo, Ernesto Lezama. Voz del Narrador, José Labat. Voz del Androide 18, Cristina Camargo. Voz de Yansha, Ricardo Mendoza. Voz de Tenshinhan, Ismael Lalumbe. Voz de Oxatán, Mario Sauret. Bueno esos son los que por ahora estarían confirmados si la supuesta confirmación fuera oficial, muy triste al enterarme que por ahora no se haya confirmado o al menos contactado con Laura Torres para hacer la voz de Goten o no se haya confirmado todavía la voz de Cayo Sama que es interpretada por Ricardo Hill. También recordemos que el que hacía la voz del Maestro Rossi falleció hace algunos años y todo indica que la voz la hará Javier Rivero, para quien no lo conoce, es el mismo que hizo la voz de Saga de Géminis en Los Caballeros del Zodíaco. Bueno gente esta ha sido toda la información que pude conseguir, ah, casi me olvido. Todavía no se sabe quienes harán la voces de Bills y Whis pero los máximos candidatos son, Jesse Ponde, para hacer a Bills y Enzo Fortuny, para hacer la voz de Whis. Este último es reconocido por ser la voz de Inuyasa, bueno ahora si me despido, no se olviden, insistan para que Laura Torres y Ricardo Hill puedan doblar a Goten y Cayo Sama respectivamente, manden mensajes a Diamonds Films, llamen, insistan así todos nosotros podremos disfrutar al máximo la nueva película de Dragon Ball Z a la batalla de los dioses, listo. Esto ha sido todo, se despide su amigo Goku Super Saiyan Dios, muchas gracias por ver el vídeo. Me gusta y si pueden suscribanse, gracias.